Hola, soy la doctora Pilar Ochoa, soy médica estética y hoy estoy aquí en el Congreso Mundial de Medicina Estética y Medicina Antiedad conversando sobre el aceite de Cajay. Estoy muy contenta de decirles que inicialmente arranqué utilizando el producto solamente en mis uñas porque soy una persona con una piel muy sensible, tengo una tendencia a desarrollar acné supremamente fácil y los productos en general me pueden invitar, inclusive utilizando ácido hialurónico tópico he tenido reacciones bastante incómodas. Una vez empecé con el producto, lo inicié utilizando en mis cutículas, por lo que les estoy explicando no quería utilizarlo en mi cara, sin embargo después de mucha insistencia, inicié el uso del aceite en mi rostro y la verdad que es maravillada. Una, porque sentí hidratación y dos, porque no produjo esos molestos granitos que a ninguna nos gustan, así que los invito a que lo quise.